Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver las oportunidades de inversión para la semana del 23 de julio al 27 de julio del 2018. Empezamos con el análisis fundamental, las noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Hemos filtrado ya nuestro calendario económico por esas noticias de mayor impacto, como pueden ver esta semana pocas noticias de alto impacto, sin embargo, no quieren decir que estas no sean relevantes y que no puedan mover los mercados, van a haber noticias bastante importantes, sobre todo día martes tenemos índice de precios al consumo, IPC por parte de la economía de Australia, 8 y 30 de la noche de hora Colombia, se espera una noticia positiva para la economía de Australia, por tanto los pares australianos podrían moverse con bastante volatilidad, valorizándose el dólar australiano para esta semana, vamos a ver entonces qué oportunidades podemos tener. Día jueves tenemos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo a las 6 y 45 de la mañana, seguido por política monetaria y conferencia de prensa, muy probablemente por parte de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, 7 y 30 de la mañana día jueves, y finalizamos el día viernes con Producto Interior Bruto anualizado por parte de la economía estadounidense a las 7 y 30 de la mañana, como pueden ver entonces pocas noticias, sin embargo, estar muy atentos para que las mismas no los puedan afectar en sus análisis, vamos ahora a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver las oportunidades que tenemos para esta semana, tenemos 5 posibles oportunidades bastante buenas para esta semana que se pueden desarrollar, empezamos con el euro dólar marco de tiempo diario, como podemos ver y lo hemos planteado anteriormente, estamos en una zona de soporte bastante importante, hemos ya tenido unas velas de cansancio en esta zona, el precio rechaza a la zona a seguir bajando, deja mucha mecha en la parte de abajo, y puede subir nuevamente con fuerza, tiene muy buen espacio de subida aproximadamente o inicialmente unos poco más de 200 pips, por lo cual puede ser un movimiento bastante importante que se puede dar bastante fuerte para esta semana, muy probablemente también con las noticias que se puedan dar con respecto al euro, puede haber un movimiento y una volatilidad para esta semana que estamos esperando, hemos ya tenido nuestra vela de confirmación cerrando la semana pasada, y en este momento si lo podemos ver un poco en marco de tiempo de H4, un poco para darle mayor seguridad a una entrada en largo en el euro dólar, esperaremos entonces que rompiera esta pequeña línea de tendencia bajista que trae el mercado, con una vela de confirmación importante al alza y puede ser nuestra confirmación para entrar en largos en el euro dólar, esperar entonces confirmación para entrar un poco más seguro, ya que el precio ha rechazado esta pequeña ruptura que ha tenido con la apertura de los mercados el día de ayer, y ha caído un poco con fuerza, sin embargo estamos respetando en este momento muy bien esa línea de tendencia bajista que hemos trazado, y un rompimiento al alza nos puede dar la confirmación nuevamente, dólar yen por su parte marco de tiempo diario, veíamos que desde un marco de tiempo semanal habíamos trazado esta línea de tendencia bajista, bastante importante, respetándola en una ocasión, dos, tres, casi cuatro, cinco ocasiones, el precio había roto esa línea de tendencia bajista con bastante fuerza al alza, esperábamos entonces un retesteo de esta zona o de la línea de tendencia bajista como una zona de soporte, pero vemos que ha caído con bastante fuerza, y de hecho está ingresando nuevamente a territorio bajista, podríamos entonces esperar en marco de tiempo de H4 un retesteo de la misma, como una resistencia en este momento, una especie de pullback, y esperar entonces debilitamiento por parte del dólar para esta semana, y esperar una nueva caída en el dólar yen, marco de tiempo de H4 o inclusive marco de tiempo de H1, esperar que llegue a esta zona de los 111.43 aproximadamente, y esperar velas de confirmación para ingresar en venta en el dólar yen, esperando nuevamente un dólar debilitado para esta semana, por su parte el libra dólar tenemos en marco de tiempo diario, que ha retesteado muy bien y está respetando bien esta zona de soporte importante, que la tenemos trazada, vemos como la ha respetado anteriormente muy bien, el precio llega a esa zona y sube con bastante potencia, lo vuelve a hacer en esta segunda o tercera ocasión, nuevamente acá y nuevamente está respetando la misma zona, hemos quizás generado un falso rompimiento, vemos que ha salido mechas por la parte de abajo, rechazando que el precio tenga fuerza para continuar bajando, y por el contrario ha generado una vela alcista bastante importante la semana pasada, para dar un poco mayor seguridad a la entrada, es muy parecida a la entrada al euro dólar, sin embargo le falta un poco más de camino por recorrer, esperaríamos entonces que el precio rompiera al alza esta línea de tendencia bajista, que hemos trazado, tocándola en una o en dos ocasiones, y de romperla al alza puede ser la confirmación que esperamos para ingresar en compra en el libra dólar, ¿por qué esperar entonces este rompimiento? porque es una tendencia que tenía bajista anteriormente generalizada, pero en este momento estamos en una zona de soporte, acá hay unas pequeñas zonas también un poco menos importantes, pero no hay que dejar de ponerles atención, zonas de resistencia, soporte anteriormente, que coincide muy bien con esta línea de tendencia bajista, si esperamos entonces un rompimiento de la misma, y quizás un retesteo a la misma línea de tendencia, ahora como soporte puede ser nuestra confirmación para ingresar en largo en el libra dólar, por su parte libra frente al dólar australiano, tenemos muy clara una zona de resistencia, que la habíamos planteado acá arriba, en la zona de los 1.79, 27, 28 aproximadamente, vemos como el precio ya ha quebrado, nuevamente una zona de soporte, bastante importante, que la hemos trazado acá con este rectángulo de color gris, y estamos en este momento haciendo un retroceso, un pullback a la misma zona, como pueden ver en marco de tiempo de H4, el precio ha quebrado esta zona de soporte, y en este momento están nuevamente, llegando a la misma como una zona de resistencia, podamos entonces esperar que el precio se detenga en esta zona, nuevamente nos muestra un poco de cansancio, y una vela de confirmación bajista, nos puede dar esa confirmación en venta, esa confirmación en corto, que estamos esperando para el libra australiano en esta semana, y por su parte australiano dólar, vemos que está respetando muy bien una zona de soporte, recuerden que está muy parecida a euro dólar y libra dólar, ya hemos generado velas de cansancio, velas de indecisión en esta zona de soporte, que ha actuado como soporte anteriormente, muy bien, bastante fuerte respetándolo, podríamos esperar entonces marco de tiempo diario, o inclusive marco de tiempo de H4, que el precio pudiera quebrar esta línea de tendencia bajista, que hemos trazado de este pequeño movimiento bajista, y de quebrarla al alza, puede ser nuestra confirmación para ingresar en compra, para ingresar en largo en el australiano dólar, estas son entonces las oportunidades de inversión que tenemos para esta semana, una semana de dólar debilitado, es lo que pronosticamos para esta semana, espero les haya gustado, espero les sirva como siempre, que tengan un feliz día, y una feliz semana de trading, chao chao.